Happy Verdey Happy Verdey Tullu 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 Se lo deseamos a usted, que sea muy feliz, que sea muy feliz, que sea muy feliz en este día de placer. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel.